¡Suscríbete al canal! Mira, pregúntale la dirección. Perdón, la... La pregunta es la dirección. Ok, mira, este, nosotros quisiéramos saber, bueno, el patrón allá quiere saber, ¿dónde queda el club nocturno ese que le llaman La Boca Loca Lengua Fuera? ¡Ay, qué vas a hacer tú en ese club, bichón! Pues perdóname, Manu, perdóname, yo no, el pervertido del jefe mío, sí, yo no, el gordiflón este. Mira, ¿cómo que gordiflón, carecárselo? ¿Perdón? ¿Me dijiste carecárselo? Sí, porque lo tuyo es puro barrote. ¡Ay, ay, pero no se peleen, no se peleen que para los dos está ahí! No, no, un momentico, un momentico, Manu, ay, Manu, este arbolito como que le cayeron las bolitas de Navidad. Un momentico, pero me prenden todas las luces. Sí. Ten cuidado con el bombillo intermitente, oíste. Mira, eso de los dos está, me huele a poliedro, tú estás muy equivocado de verdad. ¿Sabes una cosa? Que el jefe mío es un pervertido nato. Este tipo, ¿qué? Un momentico, ningún pervertido, oíste. Simplemente un hombre de mundo, que le gusta gozar las aventuras en compañía de un hombre como tú, mi mayordomo. ¡Ay, bola, vaya afuera! ¿Qué has dicho tú? ¿Que te acompañen tus aventuras? Sí, señor. Tú estás muy equivocado, oíste. Estás muy equivocado. Soy un hombre de provecho, chicos. Soy un trabajador, ¿vale? Pero bueno, ¿qué dirá tu mujer, tus hijos, William, Jorge? Ah, que tienen un tronco de... Mira, sinceramente, chico, yo me retiro inmediatamente de aquí. Mira, últimamente estás despedido. ¿Cómo? Estás despedido. ¿A mí qué me importa que me despide, chico? Ah, pero bueno, ¿y qué se ha creído el gordiflón este, vale? Mira, ¿cómo será que yo he trabajado en casa de artistas famosos? He trabajado en la casa de Gabriela Rodríguez. Ah, de Ponciano. He trabajado incluso en la casa del artista este un poco medio chusmorio, Humberto Bonocore. Pero he trabajado... Que no vale, pálido. ¿Tú sabes por qué? No, no, no me tengo eso, ¿por qué? Que cuando Gustavo estaba durmiendo, él encantaba que yo me disfrazara del chupacabras. Y yo me ponía así el disfraz del chupacabra y salía con los cachos así. Y cuando él me veía el unicornio que tenía aquí, el cacho que tenía así como un unicornio, parado y largo, el Gustavo decía, Dios mío, esto se parece a Estefanía Gallardo. Lo decía así el Gustavo y pegaba unos gritos. El último grito que pegó me dio un susto tan grande que yo y que... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, se nos cayó el plumero! Yo no sé, pero tú eres raro, Vale.